La Secretaría de Salud de la Municipalidad, junto con todo el Ministerio de Salud de la provincia, son los responsables de llevar los casos, porque hay diferentes situaciones, febriles, con laboratorios que se han detectado, que no eran febriles, en fin. Hay diferentes situaciones que un poco hace eso, que ellos sean los que tengan que informar convenientemente. Definitivamente, la importancia es seguir trabajando en el aporte que puede hacer cada vecino, en la prevención y, lógicamente, en lo que se hace de la Municipalidad. Sí, muy importante la reunión, como mencionaba, de que podamos seguir capacitándonos, tomando conocimiento de todo lo que se puede ir trabajando para luchar contra el dengue, y donde también tenemos que tener el cuidado de mantener la biodiversidad de nuestro medio ambiente. Entonces, es una tarea titánica, que no lo podemos hacer solo desde el Estado provincial, municipal, sino tiene que ser con el acompañamiento de cada vecino en el cuidado de sus propiedades particulares, ¿no es cierto?, que es ahí donde tenemos que poner también énfasis y ser responsable y solidario para juntos poder erradicar un poco el dengue en la ciudad. ¿En eso continúan los operativos, digo, todos los días? ¿Lo vemos ahí en la programación recorriendo los distintos barrios? Sí, todos los días hay operativos de bloqueo y fumigación, en los casos que se van produciendo, diríamos, con mayor cantidad, y también todos los días hacemos descacharrizado y fumigación en otros sectores de la ciudad. O sea, tenemos prácticamente un equipo para bloqueo y fumigación y también concientización y capacitación y también atención a la gente en los barrios, como también los otros operativos de limpieza que se llevan adelante permanentemente en toda la ciudad.